... Este es un universo para seguir junto a usted. ¿Sigamos juntos? Por supuesto que sí. Porque de esa manera vamos a seguir desarrollando nuestra comuna. Sigamos juntos. Le conviene. Y en esta segunda parte, después de haber ya entregado, o haber recibido las informaciones, las noticias que nos trajo nuestra amiga periodista Paola Torres, vamos a estar entonces con un invitado, con quien vamos a conversar sobre un tema que todavía está latente en nuestra comuna. Una información que quiso traer, más que nada, perturbación en la comunidad, pero que sin embargo no se logró. Como muchas otras que tratan de enlodar al alcalde, que tratan de perjudicar su carrera, y sin embargo, todas se echan por tierra después, porque la verdad, al final, siempre gana. Y sobre esta verdad, es lo que vamos a conversar con nuestro invitado, a quien saludamos de inmediato, a don Adrián Retamal Sánchez. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, gusto saludarte. Bienvenido. Buenas noches, Alfonso. Y agradezco realmente esta invitación a este espacio para aclarar lo que anteriormente comunicaba Paola Torres. Albert, ¿tú eres profesor? Sí, profesor. ¿En qué escuela trabajabas? Mire, yo me desarrollé, bueno, como profesor de religión primero. Ya. Trabajé en la escuela superior de hombres número uno, que ahora lleva el nombre de Remigio Castro. Ahí trabajé como cuatro años, y luego tuve la suerte de ganar un concurso y me fui a trabajar al Liceo San Pedro. Ya. Donde desarrollé el máximo de mi carrera, también como profesor de religión. Ya. ¿En qué año fue eso? Mira, yo partí el 80, en el año 80 partí en el Liceo San Pedro y dejé por ahí por el 2002 San Pedro. Ya, y después me fui a trabajar al colegio Galvarino, que es un colegio liceo, ya es escuela y liceo. Pero ahí ejercí una parte que tenía muchas ganas de ejercer, que era como profesor básico. Ya. Que además de tener cierto la idoneidad para hacer clase de religión, ya, como profesor de religión, que también soy profesor básico, y ahí tuve la suerte en esa escuela de ejercer una etapa importante de mi vida, de instruir a pequeños, a infantes. Ajá. Porque en el Liceo siempre trabajé de primero a cuarto medio. Ya. Ya. El profesor de religión. De religión, sí. O sea, uno de los aspectos que tiene las relaciones es que nos enseña que siempre hay que andar con la verdad por delante. Por supuesto. Decir la verdad, nunca mentir. Claro. Mira, y yo creo que... Eso va a ser fundamental para la parte que vamos a conversar. Pero yo quiero que la gente de Carlota por lo menos conozca un poco más a Adrián Randal, porque a lo mejor lo ha visto, a lo mejor lo escuchó por la radio, vio su nombre en la televisión, en los diarios, y que haya quedado muy mal parado el nombre de Adrián de Tamal, ¿no? Entonces, por eso queremos que usted, estimada amiga, usted, estimado amigo, conozca un poco más a Adrián Randal. ¿Tú eres casado, Adrián? Sí, he casado con Patricia Manzano, dos hijos, dos hermosos hijos, Natalia y Alberto, que están cursando estudios universitarios, y vivo en la comuna de Coronel. ¿Y él nació dónde, de los coronelianos? No, yo soy coronelino, nacido y criado de coronel, pero con muy fuerte arraigo con Lota, porque yo siempre y cada vez que tengo la oportunidad de conversar un poco de mi perfil humano, siempre llevo a colación esto. Mi papá es un araucano, que llegó a esta zona, fruto de la explosión del carbón, del trabajo, llegó a Choáguer, y luego se traslada a Enacar, a Lota, donde hizo todo su trabajo en el interior mina, trabajaba en el tráfico principal, tú te conociste también a Alberto Rotamal, y bueno, él no me acompaña en esta oportunidad, él se fue ya al cielo, porque un hombre que falleció a muy temprana edad, le falló el corazón. Entonces yo tengo mucho arraigo con Lota, porque, bueno, los papás tenían esa suerte de llevarnos e invitarnos a su lugar de trabajo, y yo tuve la suerte de bajar varias oportunidades con él en la mina. O sea, ya subiste con tu hogar en el cuarto 9 entonces. Por supuesto. Es decir, se llamaba el cuarto donde están los que trabajan y es el sector de tráfico principal. Y también, como te decía, mucha inserción acá en Lota, en tiempos del alcalde Jorge Venegas, también trabajé acá en Lota, trabajé fuertemente en el programa Astúa, que en esa oportunidad lo conducía Víctor Rivas Luna, un amigo, y trabajé bastante tiempo en ese programa, en el programa Astúa. ¿Por qué Adrián Rotamal trabaja con el municipio y por qué trabaja en el programa Astúa? Podríamos decir que además de ser profesor, una de las cosas que realiza Adrián y que era prácticamente su hobby y en este momento lo ha convertido, yo creo que en su profesión actual, Adrián es publicista. No tiene título de publicista, pero se dedica a la publicidad, ¿verdad? Por supuesto. Mira, yo... Pero otras cosas, perdón Adrián, tú lo que haces son... has buscado por ahí fotografías antiguas, tú lo... realiza un trabajo artístico con ellos, oye, tienes relojes con figuras con fotografías antiguas del Ote de Coronel, marcos con fotografías antiguas del Ote de Coronel. Esos marcos, o esas fotografías antiguas, con una embarcación muy bonita, están ya incluso fuera del país, porque tanto el municipio de Nota como el municipio de Coronel están cumpliendo sus trabajos para regalárselo a algunas autoridades, a algunos diplomáticos que han venido de visita a la zona, ¿verdad? Por supuesto. Mire, yo siempre lo he comentado, bueno, yo me inicié en la docencia en el año 70 y 78. Todos saben que en ese tiempo la remuneración de los profesores era muy baja, ¿verdad? Yo trabajé, como te contaba, en la escuela superior de hombre número uno, y también trabajé en un colegio particular que se llama el colegio, que se llama el colegio Aníbal Esquivel, en Coronel. Entonces, fruto de que mi renta y de todos los profesores eran bajas, empezó esta etapa de reconversión, digamoslo así, sin dejar lo que más quería, que es la docencia, ¿cierto? Y empiezo a trabajar en fotografía, ¿ya? En fotografía y además me dediqué mucho a todo lo que es la foto patrimonial, ¿ya? Y la fotografía me llevó a la enmarcación y la fotografía me llevó a la publicidad. Entonces, con mi señora creamos esta microempresa familiar, ¿cierto? Que se llama Contraste Publicidad, que prestamos servicio a todos aquellos, ¿cierto? que les agrade nuestro trabajo, como por ejemplo en la municipalidad de Coronel, tengo una gran trayectoria y cantidad de trabajos que realizaba con el alcalde René Carvajal, en Lebu con el actual alcalde, con don Carlos González Lanjarí, acá en Lota en los tiempos de cuando estuvo alcalde don Jorge Venega y ahora, ¿cierto? En estos ocho años en el periodo de nuestro alcalde Patricio Marchand. Ustedes se dedican a hacer estos trabajos publicitarios, pero ¿son dueños de algún imprento ustedes? No, no. O sea, no llegan a tanto como imprento. No, no, no. Nosotros somos una agencia publicitaria como como lo es por ejemplo unos jóvenes amigos también de aquí de Lota y digo amigos porque conozco a a el joven Gaete que fue alumno mío en el Liceo San Pedro. Trabajamos en esa suerte de agencia publicitaria. Es decir, nosotros cuando postulamos al Chile Compra postulamos, ¿cierto? Comprándole los servicios a terceros. En este caso puede ser Trama, Valverde y cualquier imprenta ¿cierto? de la región. Y el valor agregado que uno le pone a estos trabajos ¿cierto? Es la suerte de poder recopilar la información ¿cierto? Aportar en la fotografía ayudar en el diseño ¿ya? y preocuparse de toda la otra logística de ingresarlo y entregar el producto determinado ¿cierto? En bodega como se procede en este caso en los municipios. Pero mi trabajo es de agencia publicitaria ¿ya? Hemos tenido la suerte con mi señora de hacer publicaciones de algunos libros. Nosotros tenemos por ejemplo cuando Coronel cumplió 150 años hicimos la publicación de un libro de oro de una recopilación ¿cierto? de fotos históricas y el Coronel de hoy una edición de lujo que en ese tiempo la mandó a imprimir nos compró ese producto narcal de Rene Carvajal. Después de todo lo que hemos conversado sobre tu vida profesional o laboral tu condición actual trabajas con tu esposa con tu familia en esta empresa publicitaria por lo tanto debemos señalar que tú no eres funcionario municipal bien o lo eres no yo no soy funcionario municipal ya estuve vinculado al municipio en un proyecto pero eso ya terminó en el mes de abril ya que duró seis meses ya en una prestación de servicio ya pero para coordinar un proyecto que ganó el municipio ante el FNDR pero no tengo ninguna otra vinculación con el municipio en cuanto no eres funcionario no soy funcionario municipal nunca he sido funcionario municipal siempre he prestado servicio como como se presta a través del Chile compra en este caso y en esto tenía un contrato a honorario durante el CEMES ¿por qué todas estas preguntas iniciales? porque en el diario de los zurros del día de la parte de 29 de abril hay un artículo en que sale aparece tu nombre y se señala que tú y dos señores tienen una imprenta que usted y realizaron un trabajo para la municipalidad del cual tú eres un asesor del alcalde se señala ahí y que se hizo una denuncia ante la Contraloría ahí está parte de lo que estamos señalando en que se dice que se cerró la postulación ante Chile compra en un día determinado y dos horas después ustedes estaban con la revista en circulación entonces sobre todo eso que se señala en el diario que si tú quieres lo puedo mencionar en algunas partes para que vayas respondiendo y vayas señalando entonces en qué consiste todo esto o sea hay ilegalidad con el trabajo realizado por eso ya has contestado una de las preguntas que señala ahí el diario que tú eres asesor del alcalde o sea no eres funcionario municipal se señala que tú y tu esposa tienen una imprenta no tienen imprenta y entonces aclaremos en definitiva qué sucedió con esta revista en que el alcalde daba cuenta pública de su gestión durante el año 2007 y que aparece en el diario entonces que sería ilegal y hay una acusación en contrarrevida respecto de este trabajo realizado quiero que pueda señalar Adrián bien veíamos en pantalla cierto lo que fue la publicación en el diario del sur el día 29 de abril donde un gran titular cierto rimbombante irregularidades en el municipio de Lota y y por otro lado cuando uno revisa este mismo diario de esa misma fecha en su en su portada habla de un gran logro de la comuna de Lota que fue la inauguración de las casas en Colcura en titular foto a todo color aparece cierto esta noticia que no me cae la menor duda de que este este señor don Alejandro Sáez hace esta denuncia el autor de la de la claro él bueno quien hace la denuncia de las irregularidades en el municipio de Lota es el señor Alejandro Sáez yo creo que la única intención de este señor era como opacar cierto esta gran noticia para la gente de Lota y hay un error garrafal ahí en ese artículo claro aquí este artículo parte con un error muy garrafal porque dice una presentación voy a leer textual algunas partes dice una presentación en Contraloría por supuesto irregularidad en la adjudicación de la revista gestión municipal de Lota presentó ayer el concejal de renovación nacional Alejandro Sáez no es concejal cierto y es un error es decir no sé que era confundir a la opinión pública puede ser error del periodista no sé puede quedar cierto en la nebulosa pero lo más importante creo que algunas líneas más arriba señala el Edil de Lota claro dice en su escrito el Edil Lotino bueno pero uno debe aceptar cierto de acuerdo a la a la Real Academia de Lengua Edil cierto tiene connotación con autoridad con concejal con regidor por supuesto no lo es pues siguen incurriendo en el mismo error cierto que parte hablando de concejal por eso que le dicen Edil Edil no es una excepción que es solamente solo para los alcaldes no 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 entonces leyendo aquí dice en su escrito el Edil Lotino es decir don Alejandro Sáez Iglesia sostiene que el día viernes 25 de abril a las 16.22 horas fue cerrada la licitación número 3017 guión 404 CO08 en el portal de Chile Compra que considera la impresión de 5.000 ejemplares a 8 páginas que debieron resumir el desempleo municipal en el año 2007 ¿eso efectivamente fue así? mira yo creo que yo lo he escuchado esto me causó bastante indignación cuando lo escuché por la radio porque el señor el señor Sáez utiliza muy bien los medios los medios de comunicación y y no es lo mismo que estar en televisión que hacerlo por radio en radio cierto tenemos solamente la voz aquí la televisión tiene la suerte de mostrar la imagen entonces todo lo que ha planteado el señor Sáez lo podemos mostrar en las imágenes que están en este momento en la televisión donde nos hablan cierto de los antecedentes de la licitación que llevó a cabo la ilusión municipalidad de Lota en relación a la revista de gestión ¿ya? ahí aparece la identificación si seguimos corriendo señor director aparece en el punto 4 la etapa y plazo la fecha de publicación usted lo está viendo en su televisión estimado amigo estimada amiga fecha de publicación 16 de abril a las 16.43 y la fecha de cierre de recepción de ofertas 18 de abril a las 16 horas correcto eso lo ha visto toda la gente de Lota que está en este momento cierto viendo este programa el 18 de abril no el día 20 claro entonces ahí está claro cierto tenemos para no confundir a los auditores cierto se licita se abre la licitación el 16 de abril y se cierra el día 18 de abril a las 16 horas ¿ya? y este señor sabe que lo que hace cierto va a la contraloría muy mal asesorado ¿ya? y dice de que la licitación cerró el día viernes 25 de abril a las 16 horas y que luego después transcurría dos horas cierto fueron entregadas estas revistas por lo tanto él alude de que hay aquí cosas turbias irregularidades una hora más tarde sin embargo ahí se comenzó la distribución de la mencionada revista durante el acto donde el alcalde Patricio Marchand dio cuenta pública de su gestión estamos viendo Adrián en las imágenes para que quede bien claro y que no le quema la menor duda a nuestros televidentes sobre las etapas y plazos de este trabajo la fecha de publicación 16 de abril a las 16.43 horas en ese instante subida a lo que se llama el portal de Chile Compra y la fecha de cierre de la recepción de ofertas el día 18 de abril también a las 16 horas claro 18 de abril donde participaron 7 oferentes ¿cierto? incluso tenemos a unos amigos lotinos ¿cierto? Julio Gaete y está Valverde está Contraste Publicidad está la empresa de mi señora ¿cierto? que es Patricia Manzano ¿ya? entonces ¿cuál es el el fondo de esto? es decir lo que hace el señor Alejandro Saez sistemáticamente es mentir ¿ya? porque esto no apareció simplemente en el diario sur esto apareció el día viernes ¿cierto? en un programa televisivo después apareció el día martes ¿ya? en el programa radial que tiene el que sabe sabe por lo menos tuvo una semana una semana dándole como gran noticia de esta irregularidad ¿ya? de la irregularidad que había cometido en este caso el municipio y la irregularidad la está cometiendo en este caso cierto de la información Alejandro Saez Iglesias él está desfasado una semana en la fecha de cierre ¿ya? entonces no puedo entender es decir que pueda existir tanta falsedad tanta mentira en una persona y más aún en una persona ¿cierto? que pretende ser candidato a alcalde por la comuna de Lota ¿te fijas? entonces él incluso agrega otras cosas de que esta empresa ha sido muy favorecida es decir yo la empresa Contraste Publicidad que la dirige cierto mi esposa nosotros trabajamos como decía adelante en distintos municipios le trabajamos también a la gobernación a la compañía Puerto Coronel es decir es nuestro legítimo trabajo pero por supuesto ¿ya? entonces además cuando en esta información que él maneja del Chile Compra que es equivocada que induce error que miente sistemáticamente por eso yo he querido venir a este programa y a esta hora de tu invitación ¿ya? para dejar en claro yo soy una persona de bajo perfil ¿ya? yo hice lo que tenía que hacer ¿ya? el día miércoles después que salió el programa El que sabe sabe el miércoles o jueves yo me dirigí a la oficina del señor Saez ¿ya? donde él se encontraba con sus seguidores y fui a plantearle esta situación y le demostré con el portal Chile Compra ¿ya? de que un amigo de él lo presentó ahí en el computador y le demostré la falsedad de su acusación ¿ya? ¿ya? él me planteó de que iba a desmentir realmente lo que lo que había dicho en el diario ¿reconoció su...? reconoció el error y encontró estaba confundido porque la verdad de las cosas la información que él tenía era otra ¿ya? y la información fidedigna es la que presenta el Chile Compra ¿qué no puede ser que tenga otra información? si él recurra al... al Chile Compra a todos le van a salir la misma información ¿te fijás? entonces con el afán de querer hacer daño en este caso hacer daño a la primera autoridad de nuestra comuna donde ese día viernes 25 había sido un tremendo éxito la cuenta pública del alcalde Patricio Marchand ¿y por qué digo yo una tremenda cuenta pública? porque yo me di cuenta ¿cierto? en la edición de esta revista que es una revista muy austera ¿ya? es una revista de cuatro páginas de ocho páginas es una de las revistas que tiene menos cantidad de páginas de todas las revistas que yo he hecho de gestión en distintos municipios ¿ya? incluso en esa oportunidad el señor Sáenz le mostré la cuenta pública del alcalde de Gualpen y tenía 150 páginas la cuenta pública y aquí estamos hablando de una cantidad muy ínfima de plata que nos sobrepasa sobrepasa los 750 mil pesos es decir en ese sentido lo que quiso enlodar Alejandro Sáenz fue esta potente gestión municipal que a teatro lleno ¿cierto? en el histórico teatro de Lota ¿cierto? el alcalde Marchand dio cuenta de su gestión realizada en 2007 el trabajo en esa revista está muy bien hecho porque está sintetizado en esas en su gestión durante el año 2007 yo te digo de una excelente calidad claro yo te digo que realmente para un diseñador ¿ya? alguien que hace publicidad o hace un diseño gráfico es realmente una cuestión titánica poder poner en ocho páginas la potente gestión del alcalde Marchand ¿ya? a mi me costó un mundo el poder diseñar y por eso cometimos como dos errores ¿ya? que son tipo gráfico ¿ya? porque realmente es muy valorada ¿cierto? en este caso lo que apareció en esta en esta revista de gestión ¿cuál crees tú que fue el objetivo de la región no sabe de entregar este tipo de información que no es la que es totalmente falsa? mira yo te digo bueno tenemos que reconocer que todavía la derecha ¿cierto? la derecha en nuestro país tiene tiene el poder de las comunicaciones el señor Sae con mucha facilidad puede ir al diario El Sur ¿cierto? ir donde un periodista ir a la contraloría ¿cierto? en Radio Vivo Vivo apareció en los canales regionales ¿ya? apareció esta noticia ¿ya? entonces ¿cuál es la finalidad? la finalidad yo creo que es un grito desesperado ¿ya? a un candidato es decir a las pretensiones que Alejandro Saez tiene de llegar al señor Edilicio ¿y por qué digo un grito desesperado? porque yo no puedo entender yo te digo yo también estoy metido en política por muchos años con una consecuencia política bastante potente yo ingresé a la política de la iglesia cuando los obispos nos llamaron a todos los cristianos ¿cierto? a todos los laicos a insertarnos en el mundo de la política y transformar desde allí ¿cierto? la sociedad construir una civilización nueva la civilización del amor ahí yo me incorporé a la política y entré a participar en este caso de un partido instrumental que estaba surgiendo que era el PPD y con mucha honra sigo siendo mi militante del PPD ¿ya? he tenido cargo a nivel comunal ¿cierto? y y soy un hombre de la concertación entonces yo digo que este fue un grito desesperado del señor Saez ¿ya? de querer enlodar ¿cierto? de bajarle el perfil a lo que ha sido ¿cierto? la gestión del alcalde Patricio Marchand y confundir a la gente porque yo incluso en algunos programas de los días martes especialmente escuchaba a Alejandro Saez porque yo a Alejandro lo conozco Alejandro el coronelino ¿lo conoces bien? ¿de verdad? sí yo lo conozco por lo menos lo parte cuando vive en coronelino claro vive en Arauco claro vive en Arauco pero eso me voy a referir después un poco ¿ya? entonces su gran objetivo pero terminó esta parte de la revista para después pasar a otro aspecto bueno tú sabes señal además que gracias a esta denuncia que le hizo te tienen suspendido el pago de esta revista en la municipalidad ¿eso es verdad? ¿es así o no? mira realmente lo que me consultas tú Alfonso me llama real altamente la atención ¿eh? porque que es más nuestra empresa todavía no factura esta revista a la espera de que pueda aparecer cierto la adjudicación en el Chile Compra ¿ya? todavía no existe cierto la factura en que se reclama el pago de este trabajo ¿ya? entonces difícilmente difícilmente puede existir cierto de que se diga suspéndase el pago o reténgase el pago cierto a contraste publicidad por mientras se lleve a cabo una investigación ¿ya? es decir con lo que tú me dices nuevamente nuevamente no queda la menor duda de que la sistematización la sistematización de la mentira ¿cierto? de la confusión que quiere provocar Alejandro en la gente lotina pero como él no es lotino cree que la gente se va a dejar embaucar por este tipo de cosas y la gente lota no le cree ¿ya? yo antes te hice una pregunta sobre el aspecto de de profesor de la religión que te dice y le preguntaba que entonces tú tenías que decir la verdad porque la religión no se enseña que hay que andar siempre con la verdad por delante y no andar diciendo mentiras ¿tú conoces muy bien a la gente ¿no? yo quisiera tomar un poco lo que acabas de decir que tiene todo un trasfondo cierto eclesial del mensaje en este caso de Jesús hay una frase muy fuerte la verdad os hará libre ¿verdad? Alejandro Salles dice en mucha oportunidad yo lo he visto en televisión de ser un en su currículo incluso dice miembro de la iglesia católica bueno primero que nada como que no es no es la mejor término decir miembro porque miembro es un brazo cierto las piernas se consiguen pero también lo de lo de miembro tiene tiene relación como tiene su su validez en el sentido de que participan a mí me llama altamente la atención cierto cuando dice Alejandro de que es miembro de la iglesia católica yo participé desde mi pubertad hasta el día de hoy en la iglesia yo agradezco a la iglesia católica lo que soy y a mis padres por supuesto pero mi formación se la debo a la iglesia católica y en especial a un sacerdote que era el padre Alfredo Salgado yo te digo Alejandro sabes yo jamás lo vi participando en alguna comunidad de base en algún grupo juvenil porque nosotros teníamos cierto en ese tiempo en el tiempo en que habla Alejandro que es católico en ese tiempo el decanato estaba muy fortalecido aquí en Coronel yo ahí tuve la suerte de conocer cierto en ese tiempo a quien es la primera autoridad de la comuna de Lota a don Patricio Marchand donde participaba en la parroquia de Lota trabajábamos en Coronel con Jaime Torre Alejandro Sandoval Jaime Osorio que es el director del liceo de Coronel con Margot en Villamora pero nunca vi a Alejandro Saez en la iglesia católica donde si lo vi a Alejandro Saez en ese tiempo cuando yo participaba en la parroquia que eran los tiempos de la dictadura donde yo lo vi fue presidiendo siendo presidente de la Secretaría Nacional de la Juventud y te digo yo me llama fuertemente la atención yo cuando vi que este señor estaba poniendo en tela de juicio mi 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 y la de mi mujer incluso busqué en en internet y me encontré con el currículo de Alejandro Saez y uno de los últimos puntos dice que es miembro de la iglesia católica ya del cual me llama mucho la atención ya y te vuelvo a insistir nunca lo vi participando no sé si ahora pertenece a la parroquia de Arauco estará tal vez en un grupo de matrimonio estará en los chonsta estará en el catecúmeno no sé realmente me gustaría que él en algún programa dijera cuál es su inserción real cierto de miembro de la iglesia porque cuando uno es miembro de la iglesia ya es porque participas en alguno en alguno de los grupos cierto que articula a este a este gran este gran núcleo que es la iglesia católica te fijas yo no sé casi él participa pero al menos en el tiempo que yo participé nunca lo vi yo siempre lo vi al lado de la dictadura como presidente de la Secretaría Nacional de la Juventud que por lo demás no le fue muy bien porque toda la gente que en ese tiempo pertenecía al órgano político cierto juvenil de la dictadura en el cual Alejandro Sáez era presidente han llegado a ser alcaldes otros diputados otros senadores y este señor sigue en estos momentos gracias cierto a una licitación tal vez tiene la concesión cierto de la hidroeléctrica de Chivilingo te fijas entonces cuando reviso este currículo de Alejandro Sáez que es un currículo que está en renovacionacional.cl yo quiero encontrarme con un currículo político político de Alejandro Sáez y bueno hace su presentación que tiene cuatro hijos que es casado con una coronelina cierto y que tiene arraigos con con su abuelo sobrino nieto y cosas por el estilo y que estudió en tal parte en el liceo pero sobre su currículo político no tiene nada ¿por qué no ponen en este currículo político Alejandro Sáez que cuando él fue candidato a diputado por el distrito 46 perdió es decir Alejandro Sáez no ha ganado en ninguna parte donde él ha tenido que ser llevado al veredicto del voto popular él quiso ser diputado siendo representante de la UDI porque no podemos olvidar y que la gente de LOTA entienda bien de que el señor Alejandro Sáez era miembro pertenecido al partido de la UDI independiente y obtuvo en el distrito 46 el porcentaje del 10% de la votación por ende no salió electo y le ganó un señor muy desconocido que no hizo muy buen buen trabajo en el parlamento que fue el señor Fosa que en este momento fallecido ¿cierto? y luego el diputado no era buena le gana al señor Fosa y Alejandro Sáez queda convertido en un cadáver político en la UDI y después se da la voltereta ¿cierto? y está ahora en las líneas de renovación de renovación nacional entonces yo veo que y es bueno que la gente de LOTA lo sepa y que pueda entrar al sitio web ¿cierto? y vea el currículo donde Alejandro Sáez en el currículo incluso Alejandro Sáez hace mención y me parece bien ¿cierto? que diga que estuvo un muy buen puntaje en la prueba de actitud académica en el año 73 ¿ya? y que estudió ingeniería civil llegó hasta quinto año bueno realmente yo lamento que no haya terminado su estudio uno cuando cuando no alcanza a terminar su estudio tiene diversas razones no me dio el cuero ¿cierto? para terminar la carrera ¿ya? pude tener problemas económicos problemas de salud problemas de salud ¿cierto? lamento que no haya podido terminar su carrera en estos momentos no está en posición ¿cierto? Alejandro Sáez de un título profesional ¿ya? fue estudiante de ingeniería y que oye con tanta mentira que que a diario enuncia Alejandro a mí incluso me llama como la atención si me queda la duda si realmente llegó a quinto año en la universidad de Chile ¿ya? que fue presidente de alumnos en de ingeniería en el año 83 ¿ya? pero lo que me llama la atención aquí en este currículum Alejandro Sáez pone que fue profesor auxiliar de química orgánica dos en la universidad de Chile yo quisiera de que Alejandro Sáez él tiene o tiene programa aquí muestre su título de profesor yo lo insto a que en los programas que tiene el día viernes al parecer porque no me conozco realmente la programación de este canal pero en los programas que él tiene como que tiene en su campaña muestre a la gente de Lota el título de profesor de química orgánica después dice que es profesor de matemática y química y que se desempeña como tal ¿cierto? como profesor en la universidad en un pre universitario entonces bien lo insto es que muestre aquí en pantalla ¿cierto? porque yo puedo traer mi título y no tengo ningún problema pero que muestre aquí en pantalla los títulos de profesor de química o profesor de matemática porque puede ser de que él haya impartido clases ¿cierto? como estudiante como ayudantía como ayudantía pero hay mucha diferencia en ser un profesor ayudante ya no un profesor sino que un estudiante ayudante ¿cierto? que le ayuda al profesor titular ¿cierto? hay mucha diferencia aquí que yo me pongo que soy profesor de química ¿cierto? entonces dejo abierta la invitación y me gustaría que la gente de Lota pudiera ¿cierto? en este caso que el señor Saez pudiera mostrar su título de profesor ¿cierto? en química orgánica y que se desempeñó en la universidad de Chile y el título de profesor de matemática ¿no? Fíjate que precisamente Adrián nos están llegando algunas consultas a nuestra mesa de trabajo y aquí preguntan ¿qué profesión tiene una agenda lo sacia se va a hacer en el currículum? y todo ha dado la respuesta que profesor no tiene ninguna no profesor no tiene ninguna tiene una carrera no terminada como ingeniero y después tiene toda una trayectoria ¿cierto? que dice habla como asesor del señor Cantuaria del senador y es muy sutil en hablar en su currículum por ejemplo que fue seleccionado de fútbol fue arquero un detalle en el básquetbol fue pivot fue monitor de fútbol pero cuando habla de su currículum su trayectoria laboral su trayectoria laboral dice que trabaja en la pesquera San Pedro ¿en qué? no sé en la pesquera Confis tampoco especifica así como especifica que fue arquero en la selección de fútbol podría decir que fue no sé gerente subgerente o trabajador eventual no sé o administrativo o administrativo en licores Mijan lo mismo en el en el en el PCS ahí yo puedo decir lo que hacía ¿ya? ¿ya? y que tampoco tampoco lo pone no sé casi Alejandro tiene vergüenza de demostrar su radiografía su identidad ¿ya? en el PCS Alejandro era un vendedor ambulante de teléfonos móviles y eso no lo puede negar Alejandro y se lo dije en la conversación porque él debe recordar claramente que yo fui uno de los que le compré en aquellos años como en el año 98 ¿ya? en el 98 le compré un estaba saliendo el boom de los teléfonos celulares que no tiene nada que ver cierto con los los sofisticados teléfonos celulares de hoy y frente a la municipalidad en la plaza yo le compré un teléfono celular para que lograra cumplir su meta cierto que tenía mensual pero un favor al amigo claro entonces seamos claros este currículum que plantea aquí Alejandro Saez lo mínimo lo mínimo es que induce al error la persona que lo lee cierto se lleva como perfil que es un excelente estudiante que no terminó no sé por qué tal vez se enfermó no sé qué le pasó pero que es profesor de química que es profesor de matemática porque impartió clases en el prego universitario y también en la universidad y no lo es por eso yo digo puede que yo esté equivocado tampoco es ingeniero tampoco es ingeniero puede que esté equivocado cierto pero como él tiene espacio que lo muestre como así yo muestro esta fue la revista que hizo la empresa de mi esposa de Patricia Manzano que él muestre este es mi título de profesor es decir terminemos ya con la mentira con la mentira sistemática es decir a Lota no le sirve una persona que mienta que mienta sistemáticamente cierto mira incluso en los tiempos de la concertación muchas personas han salido fuera de grandes cargos que han dicho que tienen doctorado que tienen que son y que al final de cuentas no tienen nada para acreditar entonces un currículo un papel aguanta todo entonces aquí podríamos tener cierto también un problema de esta índole entonces en ese sentido yo quisiera dejar en claro estas cosas que hemos tocado como por ejemplo cierto lo que fue la revista que incurre en el error incurre en la mentira Alejandro Saez miente Alejandro Saez miente los informantes que tiene no le cumplen ya donde él busca la información y me tomó de blanco a mi esposa y a quien le habla te fijas diciendo de que soy asesor comunicacional como decíamos en el antes del señor alcalde don Patricio Marchand el alcalde el alcalde el alcalde el alcalde tiene un equipo de periodistas y yo realmente me sentí muy mal con esto porque él tiene su equipo que lo asesora cierto que son periodistas en relaciones públicas yo no soy periodista por lo tanto difícilmente puedo ser asesor comunicacional del alcalde decir perdónenme que mi señora tiene una imprenta que la licitación tenía que entregarse tal día y se entregó a tal fecha entonces aquí lo mínimo lo mínimo Alfonso desde la perspectiva legal cierto hay son calumnias y ¿habría alguna acción respecto a ello? Mira yo yo delante te decía siempre me ha gustado el bajo perfil ¿ya? incluso en política yo en en mi militancia política siempre he sido una persona que me he abocado mucho a la política local ¿ya? yo soy un político de coronel hago política en coronel yo no he cruzado el puente de Oído te fijas en política ¿ya? pero tengo mis participaciones en en esto de la política ¿te fijas? y también fuertemente enraigado en el mundo de la cultura ¿ya? en coronel con inculcar con el winche con siendo dirigente vecinal yo también le pregunto cuando veo este currículo de Alejandro Saez si Alejandro Saez en su currículo aquí no aparece ninguna inserción en el mundo social ¿ya? porque claro si él es una persona foránea si Alejandro ha trabajado como dice ahí en la pesquera en distintas cosas y ahora tuvo cierto la buena suerte de estar administrando un patrimonio nacional ¿cierto? a través de la fundación Chile ganó ahí la licitación y ahí se desarrolla y bueno y se ha desarrollado fuertemente cierto bajo el emparo de lo que es su familia ¿cierto? especialmente de un viejo coronelino amigo que es Damián Canales fíjate que es su suegro una persona muy respetada pero ¿dónde está la inserción social? candidato a diputado por lote de Arauz con 97 dice el dice el currículo pero no dice que perdió vuelvo a insistir ¿ya? es un cuando ha ido en una contienda política este señor ha perdido no ha sido electo no fue electo y ahora pretende cierto con esta sistemática mentira ¿ya? tratar de enlodar ¿cierto? la gestión del alcalde Marchal que yo la conozco porque me he tenido la suerte de hacer estas revistas de gestión ¿ya? y veo que hay una potente una potente gestión de parte de don Patricio Marchal ¿te fijate? pero si le acabamos política en serio yo le digo a este señor pongamos las cartas sobre la mesa y digamos lo que somos hay dos aspectos respecto a esa denuncia uno el aspecto que tiene que ver con el municipio y el otro el aspecto que tiene que ver con tu señora porque están involucrados en esto por eso te he preguntado ¿habrá alguna acción legal? mira he consultado he consultado con amigos abogados yo pertenezco también a la institución para que lo sepa Alejandro Saez yo pertenezco a la institución PROMAS ¿ya? incluso estamos estamos administrando aquí el programa Mejor Trabajo ¿ya? y con un tremendo éxito una muy buena evaluación de parte del CENSE yo soy el yo pertenezco al directorio de PROMAS ¿ya? yo soy el tesorero de PROMAS y que quede en claro la gente que está en los directores de la ONG no percibimos sueldo yo no gano un peso en PROMAS yo soy el tesorero y tengo que firmar ¿cierto? todos los cheques cuando hay que pagarle a la gente que dignamente se gana el sustento a través de este programa he conversado ahí con mi amigo Alejandro Sandoval que es abogado y estamos estudiando poder llevar esto ¿cierto? a a la fiscalía ¿cierto? a los tribunales porque yo esperé que Alejandro hubiese dado por la radio o por televisión ¿cierto? desmentir esto porque en ese acuerdo que damos un acuerdo de hombre ¿ya? cuando yo fui a su oficina yo no tengo nada que temerle a Alejandro ¿sabes? y él no tiene nada que sacarme a Adrián Retamán ¿ya? y lo enfrenté en su oficina conversamos y me dijo sí me equivoqué y bueno también como uno se equivoca ¿cierto? o dice las cosas puede rectificar y plantear yo he seguido otros programas y en ningún momento él rectificó y es por eso que acepté esta invitación ¿cierto? para aclarar este 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 esta esta denuncia ¿ya? que al final ¿cierto? se revierte porque la gente lotina se ha dado cuenta ¿cierto? a través de las imágenes del portal del Chile Compra ¿cierto? que este señor está equivocado y la gente o está equivocado o está mintiendo está mintiendo claro y su mentira es sistemática y Lota no va a apoyar ¿ya? a un candidato ¿cierto? que miente sistemáticamente que no tiene ninguna inserción en lo social ¿qué ha hecho Alejandro Sáenz por Lota? nada nada ¿ya? fuera de administrar ¿cierto? de su fustuar de un rico patrimonio de Lota ¿cierto? a través de la concesión de su restaurante y su camping ¿qué más ha hecho? bueno que cinturón púlpura de Quempocárate no sé por qué lo pone eso será para amedrentar no sé ¿ah? ¿te fijas? entonces Lota no va en octubre no va a decidir ¿cierto? por un candidato que realmente no tiene ninguna inserción social en Lota y que simplemente es un lobo disfrazado de oveja y que es lamentable ¿eh? lamentable lamentable porque como lo señala el que es católico que es católico lamentable que esto así yo lo lamento doblemente porque yo también conozco muchísimo a Alejandro Sáenz lo conocía en otro aspecto y lo tenía como una persona intachable pero a raíz de toda esta campaña la verdad es que ha dejado mucho que desear yo lo lamento por él yo me considero amigo de él fíjate y por el grupo también de muchos años y lo lamento por él porque hay mucha gente que se ha ido decepcionando porque conocía otra faceta a Alejandro lo conocía en otra forma y ahora que está actuando de esta manera a lo mejor mal asesorado a lo mejor mal acompañado y por y tal vez por esa ansia de poder ganar algo está cayendo en estos errores lamentable a lo mejor aún es tiempo de 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 inventar nadie discute que él pueda ser candidato alcalde todos tenemos el legítimo derecho pero yo estaba recordando que en el discurso del 21 de mayo la presidenta de la república señaló de que a raíz de las elecciones municipales ella intentaba a los partidos políticos y a los candidatos a prepararse para para realizar una campaña en que se señalara fehacientemente que todos iban a trabajar para beneficiar a la población a la cual representaban y que dejaran de lado las candidaturas que se denostaban al rival y que se utilizaban otras artes de mala forma ella lo que más pedía era sinceridad y que todos se dedicaran a buscar la mejor manera de ayudar realmente a la población y a los pobladores esa es la finalidad de la política esa es la finalidad el fin último de la política de servicio público pero como vamos a hablar de estos servidores públicos de que el día martes en un programa el día viernes en otro después la televisión lo único que hacen cierto es atacar discriminadamente a una persona que lo está haciendo bien en Lota en política hay otras armas para levantar candidaturas no esta arma cierto de calusnear a las personas cierto de jugar con la honra de otras personas de jugar con la familia de su adversario contrincante yo viento a que esto se haga como en el fútbol un fair play un juego limpio que juguemos a la política en una manera limpia decente sin engañar a la gente ya vuelvo a insistir eso y se lo digo a un cristiano a un católico a Alejandro Sáez dijémonos déjate Alejandro de mentir si tú eres cristiano tú sabes que la mentira no va dentro cierto de los de los valores que en este caso nos entregó Jesús y vuelvo a insistir la verdad no será libre así es y eso es mira hay otro otro papelito acá que nos viene nuestro director donde se preguntan cuando el alcalde hacía clase en el comercial ¿qué profesor tenía? bueno el alcalde de Patricio Marciano Llova tiene la profesión de administración de empresa él estudió administración de empresa sin su título y por esa razón él hacía clase en el comercial de nota o sea está está en posesión de un título que le permite poder realizar esta actividad como profesor mira y yo te argumento mucho más eso es decir obviamente que en estos colegios en estos colegios técnicos se da mucho de que gente imparte clases cierto no siendo pedagogo porque el profesor es un pedagogo estudia pedagogía y con apellido cierto pedagogía en matemática pedagogía en historia en inglés o pedagogía general básica ¿te fijas? pero en este caso lo que tú haces mención para que uno imparta clases ¿ya? no siendo profesor ¿ya? no siendo profesor uno tiene que tener el permiso de la Secretaría Ministerial de Educación ¿ya? y a mí no me cae la menor duda que en esa pregunta esa es la respuesta la respuesta es de que claro siendo técnico cierto teniendo una idoneidad en este caso cierto frente al trabajo a la asignatura técnica ¿ya? puede alguien impartir clase y va a impartir clase a partir de una autorización ¿cómo lo? quien le da a la Secretaría Ministerial lo has dicho muy bien o sea para los colegios de carreras técnicas no necesariamente tiene que ser un pedagogo o un profesor en este caso porque lo mismo sucede en las escuelas industriales en que un ingeniero por ejemplo mecánico puede hacer clases dentro de su profesión o el mismo comerciario hay muchos contadores que realizan clases sin tener la calidad de profesor claro pero él es ingeniero te fija y se le da esa facilidad de poder impartir clases por supuesto el adolece de la parte que es lo que estudiamos los profesores que es la pedagogía cómo enseñar exacto te fija pero él tiene todos los conocimientos los contenidos el dominio de los contenidos bueno por eso yo te digo para para como ir terminando porque tenemos que tengo que viajar a coronel revisando cierto el diario de esta acusación escuchando alguna algunos programas de Alejandro Saez con su acompañante revisando el currículum que él plantea que él pone cierto en la página web de del partido renovación nacional hay que ser yo te digo sinceramente hay que ser con todo esto que tengo aquí en mi mano hay que ser bastante caradura para ser candidato por Lota no haber vivido en Lota vive en Arauco comete estos errores miente entrega un currículum cierto que lo mínimo induce al error es para y con todo el respeto no acostumbro a expresarme de esa forma por por mi formación pero lo voy a decir hay que ser bastante caradura cierto para nominarse como candidato a alcalde en la comuna esta emblemática comuna de Lota donde no me cae la menor duda que la derecha nunca va a tener caída en esta comuna historia bueno Adrián quiero agradecerte realmente no solamente el hecho que haya asustado la invitación que haya venido a nuestro programa sino que agradecerte la sinceridad con la cual has respondido nuestras preguntas y también a entregar esta parte de la verdad de lo que se había señalado respecto al trabajo que todavía realizaba con tu señora al entregar a nuestra comunidad esta revista en que se da a conocer la gestión municipal de nuestro alcalde Patricio Marchano Lloba durante el periodo de 2007 ha quedado totalmente claro con la respuesta que nos ha dado Adrián con las imágenes que se muestró sobre el portal Chile Compra leiteremos que se señala ahí que la apertura de este trabajo se abrió el día 16 de abril se cerró el día 18 de abril a las 4 de la tarde y no el día 25 como se señala en la versión de Alejandro Sáez en los diferentes medios de comunicación específicamente lo que está habiendo ahora en el diario del sur del día martes 29 de abril así que Adrián muchísimas gracias que te vaya bien que te siga llegando trabajo en tu empresa con tu señora pero yo creo que a pesar de todo esto ha sido beneficioso para tu empresa porque la conoce más gente todavía así que en vez de hacerte un daño creo que te ha hecho también un favor claro mira una cosa anecdótica porque yo esta revista la imprimimos con mi señora en una gran imprenta que es trama impresores cuando apareció en el diario inmediatamente don Enrique Germán el gerente me llamó y me dijo oye tengo ganas de conocer a tu señora a mi colega porque como dice doña de imprenta Chuta no la ha conocido entonces sirvió hasta para eso te digo y bueno varios amigos me he desgastado en explicarle esto porque Chuta Adrián sale en el diario por otras cosas yo he salido un montón de veces en el diario por mi logro en educación en mis trabajos en todo lo que tiene que ver en el área computacional ¿cierto? cuando también trabajé en enseñanza básica en eso te fijas en otras cosas pero nunca había salido en esto te fijas entonces todo y dices oye Adrián pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? entonces tuve que darle muchas explicaciones a mucha gente pero ¿a quién tenía que darle una real explicaciones a la gente de Lota? a la gente de Lota hay otra pregunta ¿el señor Saez es de Lota o Arauco? ¿de dónde realmente es eso? tú que lo conoces bien yo creo que le viene bien la canción no soy de aquí ni soy de allá porque realmente bueno dice que nace en Lota vive en Coronel yo conozco a su madre la conozco una distinguida maestra profesora ella era profesora y por respeto al título de su mamá podría él cierto omitir decir que es profesor porque ella fue una gran maestra ya en la en la comuna de Coronel te fijas y luego cierto se va a Arauco porque le queda más cerca Arauco para llegar a Chivilingo allá está su suegro del cual siempre ha estado cierto muy muy ligado yo creo que Alejandro Saez es lo que es pero no es de Lota no es de Lota eso queda muy claro que no es de Lota ya no es Lotino y la gente Lotina cierto eso lo valora la gente Lotina quiere gente cierto que se ha formado aquí en en su comuna y por eso tiene un gran valor cierto la la candidatura cierto de don Patricio Marchand una persona que está vinculada al mundo cristiano cierto en su primera etapa en su juventud luego cierto inicia su inserción en la política postula cierto sale elegido concejal por dos periodos y después gana cierto las elecciones de alcalde y tiene ocho años de alcalde y que no cabe la menor duda que lo ha hecho bien Lota necesita cierto de gente Lotina para salir adelante y el único foráneo de los que tengo entendido que son candidatos por Lota es Alejandro Saez bueno hagamos una claridad todavía no hay candidatos todavía no hay candidatos claro pero los que se mencionan como candidatos son lotinos de excepción de entonces vuelvo a insistir agradecerte Alfonso el poder tener esta oportunidad de aclarar a la gente ya de poder tener cierto este espacio de decir la verdad porque eso es lo que quiere la gente de Lota y todos quieren la verdad y la verdad se muestra con antecedentes con imágenes como lo hicimos hoy día ya no solamente han parado cierto en la cabina de una radio emisora con un controlador cierto y que cuando quieren dar las llamadas al aire aquí están las imágenes tan claras es decir la imagen habla mucho más que mil palabras exacto bueno una vez más Adrián muchísimas gracias que te vaya muy bien saludos gracias amigo y nosotros antes de despedirnos queremos informarle especialmente a los alumnos del liceo de Lota Alto que las clases se reanudan mañana a partir de las 13.30 horas en el local del liceo comercial así que los alumnos del liceo 45 de Lota Alto mañana a las 13.30 horas deben presentarse en el liceo comercial para la reanudación de sus actividades para comenzar entonces los trabajos de construcción del nuevo establecimiento que será para ellos y que va a traer por supuesto todas las comodidades que ellos y toda la comunidad anera por lo tanto les recuerdo y les reitero mañana a las 13.30 horas los alumnos del liceo 45 de Lota Alto deben presentarse en el local del liceo comercial en la reanudación de las clases la señora Ilse Irribarra le manda mucho saludo y muy bueno su programa la señora Isis Ilse Irribarra Ilse Irribarra nos ha llamado felicitándonos por el programa muchísimas gracias a la señora Ilse muchas gracias por sus palabras por su opinión y eso por supuesto que nos invita a seguir realizando este hermoso trabajo comunicacional por eso es que le decimos nada más pues sigamos juntos al estar juntos vamos a poder realizar muchas cosas más al estar juntos vamos a continuar desarrollando nuestra comuna como todos queremos sigamos juntos nos hace bien gracias hasta el próximo domingo buenas noches